¡Muy buenas a todos retrojugadores! ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Y yo aquí súper bien y más hoy que os traigo este pequeño unboxing de este paquete que me ha venido justo hoy Es un juego de Sega Mega Drive directamente desde AliExpress, muchachos Me viene de AliExpress y vamos a abrirlo, vamos a ver qué tal, a ver si cumple con los requisitos de la imagen Básicamente el juego que tiene que salir es este de aquí, muchachos O sea, vamos a ver qué tal, ya sabéis que AliExpress a veces es fiable, a veces no Y bueno, quería probar con un juego de Sega Mega Drive que la verdad que estaba a muy buen precio Así que vamos a, me vais a poner a sacarlo, voy a quitar por aquí el pegamento Muchachotes, a ver si podemos sacarlo y liberar el juego Muchachotes Muy bien, vamos a abrirlo, vamos a proceder a la abrición, muchachos Vamos a ver cómo viene esto Tenía ganas de recibir el paquete, la verdad llevo mucho tiempo esperando este momento, me da mucha curiosidad Vale, vamos a abrirlo así con amor Muy bien Aquí ya va a salir el título, eh Se supone que tiene que salir la versión PAL Europa En mi caso ya sabéis que yo soy de España, muchachos Ya tenemos por aquí el título, vamos a sacarlo Vamos a ver si lo podemos sacar Vale, ya tenemos por aquí, ya va saliendo por aquí Vamos a ver si lo podemos sacar, muchachos ¡Oh my god! Aquí lo tenemos Vale, vamos a ver Voy a dejar esto por un lado ¡Ostras! Y me viene con su fundita protectora y todo, eh ¡Ojo pestaña! O sea, ni tan mal, eh O sea, viene en muy buen estado, evidentemente La verdad que se ve súper bonito y súper bien ¡Wow! Se ve muy chulo, eh ¡Wow! Como precintado, eh Se viene como precintado Esto ya te digo Ah, viene aquí para... Para abrirlo ¡Oh my god! ¡Qué chulo, eh! Vamos a ver la calidad de la caja Y demás ¡Oh, Dios mío! Vamos a ver si recuerda Vale A ver si lo podemos sacar, se me resiste Vale ¡Ah! ¡Sal, maldito! Tienes que salir Quiero... Vamos a probarle ahora mismo la Sega Mega Drive Que tengo por aquí, muchachos Ahora mismo le probamos Sin miedo Vamos a ver si lo leerá No lo leerá No quiero romper el papel, ya te digo Porque quiero... Vamos a ver si lo consigo sacar Cuesta un poquito Vale, ya sale ¡Muy bien! ¡Wow! Está nuevecito, eh ¡Ostras! Es un tacto súper suave Evidentemente no es el mismo tacto Que cuando tú tienes un juego original Pero... ¡Ostras! Me esperaba una calidad peor Pero es un juego Cuando desprecitas un juego de Playstation 4 Como que se queda todo súper suave Que se queda todo muy lisito y muy limpio Vamos a abrir la carátula Evidentemente por aquí No es el mismo tacto ¡Oh! Tenemos también esto ¡Ojo, eh! Que esto mola, que venga En los juegos de Mega Drive ¡Qué chulo, chicos! Vamos a ver Cómo es el cartucho A ver qué tal está Y a ver si encaja en la consola ¡Wow! Bueno La verdad que el cartucho es un poco raro Bueno, hasta fin y al cabo Es la versión chapapote ¡Es una chapapotada! ¡Chapapote! Pero bueno, lo importante es que funcione Vamos a... Evidentemente no viene con manual Pero... Pero bueno Ahora vamos a probarlo en la consola Que eso es lo importante Vamos a ver si... Si lo lee A ver si quiere salir el maldito ¡Aaah! No quiero fastidiarlo, muchachos Pero bueno Esto ahora mismo Lo colocamos en la consola Y vamos a ver qué tal, muchachos Voy a hacer un pequeño corte Y lo ponemos en la consola Vamos para allá, muchachos Bueno chicos Ya he podido sacarlo de su caja Y aquí como veis La verdad que la calidad Del cartucho ya sí que deja más que desear La pegatina Es muy suave, ¿vale? No es una pegatina Y en las manos se siente muy... Como muy frágil, ¿vale? Fíjate aquí la marca Y todos los tornillos Y tal Vamos a comparar con un cartucho original O sea, este sí que es un cartucho Original Ya sabéis que aquí los tornillos sí que son originales Y demás Aquí la celigrafía grabada Y aquí evidentemente lo de SEGA Evidentemente este es un cartucho original Y aquí tenemos este que es de Chapapote Que bueno Es muy... A ver Como veis Es el típico plástico malo Pero bueno Vamos a ver si este juego Funciona En la SEGA Mega Drive original Y vamos a probarlo ahora Vamos a ver si esto encaja aquí Espera, no se está viendo en pantalla Me pregunto si esto encaja Vale Encaja Vamos a ver si funciona Acompañadme a la televisión Muy bien, muchachos Tengo aquí la tele retro Y vamos a ver si Funciona Funciona ¿What? Vale El sonido va un poco Mal Pero lo que es el juego Wow Vale De momento Lo que es el juego funciona Lo que no funciona tan bien es el sonido Desconozco el porqué Pero bueno Supongo que es porque no he No he conectado bien el tema Malitas barras negras Dios mío Pero bueno Pero el juego funciona O sea What the fuck El juego funciona Y bastante bien Vale O sea Funciona rápido Va fluido como podemos ver Vale Lo tengo puesto el cartucho Ahora mismo Sin trampa ni cartón Y funciona Funciona muy bien esto Funciona guay Este juego le traje yo En la retro nostalgia Vale Si le queréis echar un vistazo Y bueno Ni tan mal O sea Funciona Va bastante bien No No va con lag Ni nada raro Lo que pasa es que ya os digo Eh Vale El sonido falla un poco No sé porqué No sé si estará bien conectada la antena O no sé si es por el juego No tengo ni idea Si es el cartucho Quita maldito Así que bueno chicos Aquí está la prueba De que sí que funcionan Los cartuchos De De Aliexpress La verdad es que me ha sorprendido bastante Ya sabéis que es la versión Chapapote Pero bueno Funciona bastante bien el juego O sea Va fluido Va bastante bien Va a sus frames No hay ninguna bajada Ni ninguna caída Ni nada raro Lo raro ha sido el sonido Que me imagino que no Lo habré conectado bien el cable Pero bueno Ahora lo miraré yo tranquilamente Pero el juego va muy bien O sea Me ha sorprendido gratamente De que funcione tan bien Y se me ha encendido a la primera O sea Wow Vale Bastante Recomendado Sea muy contento Sea muy contento Con la compra Chicos Ya os digo que Os pasaré el enlace De donde lo he conseguido Si os apetece comprar este juego U otro Porque ya os digo Es de confianza Va bien el juego Lo he pausado ¿Vale? Así que nada chicos Hasta aquí el unboxing de hoy Perdonad por las rayas Estas malignas Negras Pero bueno chicos Espero que nos importe demasiado Pero bueno La verdad que la compra Ni tan mal ¿Vale? O sea Bien Cuando no teníamos capturadora Y teníamos que estar así La gente XD Pero bueno chicos Espero que os haya gustado La verdad que Ha sido una compra buena O sea Una compra bastante buena Y bueno chicos Espero que os haya gustado este unboxing Ha sido una grata sorpresa Para mi La verdad Así que bueno Nos vemos con más Dentro de muy poquito Más unboxings Que tengo otro preparado Y espero que también Lo estéis esperando con ganas Chicos Así que nada chicos El Rincón del Retro se despide Darle un fuerte like Comentad que os ha parecido este unboxing La verdad es que me he quedado sorprendido Con las calidades Ni tan mal La verdad que ni tan mal Así que bueno chicos Apoyad este vídeo Con un fuerte like Suscribiros Para más Ha sido un vídeo muy interesante Así que bueno chicos El Rincón del Retro se despide Hasta la próxima Mis queridos amigos ¡Hasta la próxima!